Música Buenas noches, antes que otra cosa, gracias a todos por la invitación Inge y gracias a todos los que se están uniendo a esta llamada poderosa fíjense que les platicamos que este fin de semana tuve el gusto de compartir mi testimonio allá en México con la organización del ingeniero, donde hubieron pues más de 70, 80 calificados ¿Cuántos Inge? ¿Cuántos calificados hubo en la cena? Éramos 70, 70 calificados, impresionante Entonces yo creo que la primera clave ahorita que estamos hablando precisamente de esta llamada es la importancia de tener calificado o estar calificando a cualquiera de las promociones que tiene Herbalife El ingeniero contó un poco de su testimonio, entonces te voy a contar un poquito de mi testimonio Yo en lo personal llevo usando la nutrición, exactamente en agosto de este año cumplo 19 años de usar la nutrición y como dijo el Inge, la verdad me siento de maravilla me siento muy contento, muy agradecido de haberlo encontrado Trato de complementarlo con uno de mis ejercicios favoritos que es el fútbol me gusta ir al gimnasio, me gusta nadar y también me gusta por ahí el tenis o el fronton Entonces, ¿qué hacía antes de Herbalife? Pues yo no sé si conozcan chavos que de repente no tienen el rumbo de sobre todo de qué hacer me corrieron como de 10 escuelas Entonces, nosotros alguna vez vendimos ropa, uniformes con mis papás y a los 16 años tuve la oportunidad de conocer la nutrición y que me invitaran a mi primer evento Entonces, en ese primer evento me inscribí y pues ahorita van a pasar 17 años de esa inscripción que me siento muy contento y muy agradecido Entonces, estuve notando algunos puntos que a lo mejor para esta llamada pudieran ser valiosos y poderosos sobre todo para arrancar Veo, a ver, quiero saber por quién estamos conectados Entonces, uno de los puntos que estuvimos trabajando el día sábado era aquí lo puse, primer punto ser obediente ¿Cuántos de nosotros nos han platicado de que tratemos de ser obedientes? y a veces yo creo que eso de ser obediente, hay gente que se le puede dar y hay gente que no se le da muy bien ¿Ustedes qué dicen? Entonces, en mi caso, yo la verdad que entendiendo el plan de mercado y sabiendo cómo es yo me acuerdo que mi mamá siempre ha sido como una patrocinadora guía para mí siempre ha tratado de ser punta de la lanza siempre va guiándonos, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer y yo me acuerdo, a mí me queda muy claro que siempre que mi mamá me dice algo pues trato de hacerle caso, ¿no? por ejemplo, hay ocasiones, me recuerdo mucho, ¿no? en Guadalajara, por ejemplo, en mis primeras cenas de calificación a mí me costaba mucho trabajo primero calificar y segundo ir a las cenas de calificación entonces yo me acuerdo que muchos de mis amigos que no calificaban se iban así a todos los lugares y me mandaban mensajitos oye, ¿por qué no te vienes a cenar con los otros? ¿por qué no vienes para acá? y me acuerdo una ocasión, Eduardo Luna que él platicaba y Eduardo Luna decía Alex, tú estás en el lugar correcto estás en la cena correcta muchos de los que están allá afuera quisieran estar en una cena como tú así que preocúpate no solamente de calificar sino también de estar en el lugar correcto y yo me acuerdo que mi mamá siempre ha sido ese tipo de distribuidora que siempre te va diciendo haz esto, haz otro y contra mi voluntad he hecho muchas cosas he hecho muchas cosas en cambio y algo que yo siempre le digo es tratar de hacerlo más obediente yo creo que cualquiera de los patrocinadores que están en esta llamada pues cuantos de nosotros a veces queremos que nuestros distribuidores sean obedientes ¿no? que nos hagan caso pero yo creo que esto tiene esto depende del cariño los que tienen hijos pues con qué cariño se le trata a un hijo ¿no? entonces aquí la recomendación es nunca cansarnos yo por ejemplo a la llamada quise invitar en vivo a mi primo chuchito tipo G y le dije escucha y quiero que te quedes para que escuches esta parte de ser obediente primer punto segundo punto yo me acuerdo algo que siempre platican mucho la parte de poner en práctica lo aprendido fíjense que a veces pasa que aprendemos tantas cosas yo creo que en este caso el ingeniero que con el más de más experiencia en esta llamada cuantas veces escuchamos de técnicas diferentes para conseguir clientes de técnicas diferentes para conseguir distribuidores y mientras más técnicas escuchamos y conocemos pues a veces en vez de aplicar una o sea estábamos aplicando una por ejemplo no sé en este caso a mi me encanta por ejemplo vamos a poner un ejemplo contacto personal de repente ir a ir por ejemplo al supermercado ir a las tortillas ir a apagar la luz ir a apagar el gas incluso donde vivo de repente platicar con los vecinos y hablarles acerca de la nutrición o de lo que me dedico segundo me conocieron por actitud la tercera vez me conocieron porque por ahí lesioné a alguien no se crean pero esta cuarta vez por ejemplo ya les voy a llevar un T un T un CR7 les voy a dar una muestra para que ellos empiecen a probar el producto entonces poner en práctica lo aprendido quiere decir que si el contacto personal te funciona síguelo haciendo algo que también he estado trabajando bastante ya ven que el sábado lleve a uno de mis mejores amigos de la primaria y él fue contacto de redes sociales de ser constante en estar mandando desde hace dos años traté de ser constante ahí con el Facebook de estar mandando algún mensajito no sé por ejemplo de lo que hacía los domingos o de lo que hago y después de dos años pues se puso en contacto este ayer empezó a tomar su primera malteada o el domingo más bien y su té entonces si yo viviera de puras redes sociales yo me hubiera muerto de hambre porque dos años para que me contacte mi mejor amigo es mucho tiempo precisamente por eso hablo de que tengamos muchas maneras de hacer Herbalife de poner en práctica la aprendizaje entonces no sé si vamos bien hasta acá sí vamos bien adelante adelante ah perfecto adelante adelante perfecto excelente y bueno algo que yo les les recomendaría también igual mucho aparte de poner en práctica al aprendido es acordarnos hay unas notas que aquí puse también igual se las voy a poner ahí ahí va a ver a lo mejor para ver Herbalife desde otra perspectiva sé que todos sabemos que somos dueños de un negocio pero vamos a poner una pregunta que me gusta mucho es ¿cómo tratarías a tu negocio si supieras que es tuyo? ¿cómo tratarías a tu negocio si supieras que es tuyo? vamos a poner un ejemplo cada uno de nosotros como patrocinador ¿en qué invertirías tu dinero? ¿en qué invertirías tu tiempo? ¿cómo le hablarías a tus distribuidores? ¿qué trato les darías a tus distribuidores? si supieras que ese es parte no solamente de tu vida sino también tu negocio entonces yo creo que para todos los que tenemos que hacer cambios por ejemplo a mí un cambio que me costó mucho era el temperamento yo era el típico chavito de 13, 14 años que me encantaba pelearme con todo el mundo que se me subía el carácter y que algún cambio que empecé a tener era ese porque me acuerdo que mi mamá siempre me decía no te pelees con tu negocio no te enojes con los distribuidores pero es que quedaron de llegar temprano quedaron de venir y me decía no te enojes no te enojes con tu negocio entonces eso es algo que yo a lo mejor les recomendaría en el caso del club de nutrición si supiéramos que ese club de nutrición no porque le vaya a dar a ganar dinero a nadie sino que es tuyo es tu negocio ¿cómo lo tendrías? entonces eso es algo que yo siempre he trabajado a mí me ha pasado por ejemplo que a la fecha cada vez que quiero poner mejor mi club de nutrición he puesto por ejemplo no sé un comedor de mi casa incluso he puesto por ejemplo lámparas me las he llevado de mi cuarto para que se vean más bonitas ahí en mi club sabiendo que ese tipo de cosas me rinden más en un negocio que en mi propia casa entonces eso se los se los pongo para recordarlos sobre todo ¿no? ¿cómo trataríamos a este negocio si supiéramos que fuera si fuéramos de nosotros ¿vale? ahora otro punto que me gustaría igual también tratar es estamos en el mes de febrero y por ejemplo a mí me invitó Tania a veces no sabemos cómo invitar a los expositores por ejemplo a dar eventos ¿no? a que compartan la importancia de compartir y recuerdo ahorita se me viene a la cabeza Tania Trujillo por ejemplo me invitó el 14 de febrero a estar allá en Iztacalco y me dio mucha risa porque me invitó bien chistoso me dice Alex ¿qué vas a hacer el 14 de febrero? y yo el 14 de febrero no sé por qué me dice ¿no te gustaría estar en Iztacalco y pasar el 14 de febrero con nuestra organización? y acepté entonces tengo unos distribuidores que mañana van a abrir su club les estaba contando hace ratito cómo me invitó Tania y les decía ¿por qué no invitan así a la gente? ¿qué van a hacer mañana? ¿por qué? me encantaría voy a abrir mi club y el 14 de febrero puedes traer invitados entonces las cosas más sencillas yo creo que siempre siguen funcionando o no ingeniero o todo sí claro sí 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 adelante adelante y esto lo comento porque a veces decimos chin ¿de qué manera invito? y nos pasamos un anuncio en Instagram un anuncio en Facebook y otro pero se nos olvida la gente que está cerca la gente que está cerca por ejemplo ahorita yo estoy tratando de convencer a dos policías que ya tomen la nutrición de Arbalife y cómo los convencen pues con pruebas de vez en cuando les regalo una barra de vez en cuando les regalo un chocolatito qué sé yo y ellos mismos se van dando cuenta de los cambios entonces podríamos ponerlo como un punto de aprovechar todas las oportunidades y cuando ponemos aprovechar todas las oportunidades ya sea para hacer clientes nuevos o distribuidores este nuevos ¿no? yo por ejemplo mañana bueno les comparto que voy a hacer mañana mañana en la mañana tengo una distribuidora ahora por lo de la recalificación que no pude recalificar como mayorista pero que no ha dejado de tomar la nutrición y la invité mañana a probar unos waffles ahí de Herbalife a mi club de nutrición porque quiero que que sepa como se hace entonces aprovechar platicar como le ha ido como ha estado y este y eso es algo que a lo mejor yo les les recomiendo ¿no? a la mayoría que tratemos de aprovechar cualquier oportunidad a la gente que no recalificó hay que hacer una lista de la gente que no nos recalificó porque ah es que vi que ya se escucha bien ¿verdad? que bueno ya le fui de aquí este a la gente que no recalificó tratemos de hacer una lista una lista para hablarles y lo más importante ya no es que hagan el negocio a ver si hay medidas bien lo más importante es que no dejen de tomar la nutrición porque ahorita como les dije si ellos siguen tomando la nutrición pues ellos tienen la cosquillita latente de algún día seguir haciendo Herbalife hay una película que se las recomiendo mucho se llama Rush Rush así se llama Rush Pasión y Gloria que me gustó muchísimo es la historia de Nicky Lauda y y los que la han visto este al final le preguntan los dos que estaban compitiendo ¿no? eran dos que competían y le dicen oye ¿por qué nunca te retiste? dice es que verte ganando a ti eso es lo que me mantuvo vivo a mi entonces a veces no nos podemos dar cuenta que hay mucha gente que 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 no se sale de Herbalife que no se va no solamente porque se toma la nutrición sino porque los ve a cada uno de ustedes convencidos de que nunca nos vamos a ir por ejemplo si yo les dijera en el chat de aquí ¿quién ya va a estar toda la vida en Herbalife? ¿no? así que pueda levantar la mano así eso bien entonces yo creo que ¿cuántas manos nos gustaría de nuestra propia organización? que así levantaran la mano y que le dieran juro que nadie me saca de aquí ¿no? entonces yo creo que eso es algo importantísimo para para todos ¿no? que nos vaya pasando que nos quedemos con Herbalife para siempre ¿ok? entonces otro punto otro punto que quise anotar aquí era aumentar las actividades que nos hagan conseguir o clientes o distribuidores les voy a poner un ejemplo los días que no hay que no hay sistema por ejemplo no sé un día que no tengan sistema que no haya capacitación pues yo creo que algo 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 productivo que podemos hacer es que en nuestros propios clubes por ejemplo a los que les gusta hacer ejercicio pues agarrar otro otro horario y empezar a conseguir clientes que a lo mejor les guste hacer ejercicio mi cuñado por ejemplo tiene poquito que les puso hasta karaoke aprovechando por ejemplo a mi me inspiró mucho ver al ingeniero cantar el sábado para los que ponen al evento y por eso yo me atrevía a bailar por ejemplo lo del baile porque comentó algo muy sencillo en Inke que se vive mucho en la vida real pero a veces en Herbalife no se dice que dicen que hay que hacerle a todo entonces yo creo que no se nos tiene que olvidar eso que no nos dé pena atrevernos a hacer cosas diferentes entonces por eso me atrevía a bailar y creo que del sábado les comento a los que ponen al evento hasta Thalía creo que nos subió ahí en su Instagram 13 millones de personas ya nos vieron entonces a veces no te das cuenta cuánta gente se conecta contigo y yo creo que otra vez voy a volverle a pedir la experiencia del ingeniero mucha más gente se conecta a Herbalife a veces no tanto por el producto no tanto por el negocio sino por tu actitud por cómo te ve porque yo siempre lo veo feliz pase de lo que le pase lo veo bien y ánimo no sé si sea correcto ok una cosa más también igual es no dejarnos de preparar pongámoslo ahí nunca dejarnos de de preparar ah qué bueno qué bueno Mariela perdón estoy viendo aquí en el chat sí sí lo vieron qué bueno los que lo vieron compártanlo pueden compartirlo a sus chats a sus facebook creo que ahora los jóvenes le creen más al facebook que a no sé a la unam cualquier otra cosa ¿no? entonces no dejarnos de preparar lo vamos a poner tanto en audios por ejemplo para mí uno de mis audios favoritos es Eduardo Salazar por ejemplo el de supervisor 1, 2 y 3 se me hacen básicos otro una película que me ayuda mucho por ejemplo para inspirarme para ganar confianza otra vez en mí es la de desafío de gigantes me encanta la desafío de gigantes y todas las de Rocky la que me pongan me encanta ¿no? entonces igual ¿no? para los que les guste con películas de inspirarse también y los libros pues sugerencias hay libros que todos tenemos nuestro libro favorito nuestros libros elige bueno en el evento me hicieron favor de regalarme un libro de Jim Rohn y pues yo creo que Jim Rohn siempre tiene todas las palabras nada más hay que ponérselas más sencillas a la gente ¿no? todas las palabras que él tiene y lo que más me gusta es que Jim Rohn es como muy espiritual él siempre habla del poder supremo ¿no? entonces esa parte para mí es valiosísima este también igual ser agradecidos ser agradecidos con todas las personas les voy a platicar una anécdota que me acaba de pasar de hecho ayer fíjense que yo tenía que ir a Chichihualco a un pueblito aguerrero adelante de Chilpancingo a dejar producto ayer y pues ya no pude ir porque se nos juntó nuestro evento el día de ayer tuvimos este evento entonces les presté mi camioneta a un primo a unos distribuidores se las llevaron y cuando venían de regreso ayer como a las 6-7 de la tarde que se les traen a la camioneta algo les falló entonces me hablaron por teléfono eran como a las 7 de la noche me dijeron ¿qué hacemos? y yo les decía bueno pues vean la manera de quedarse a dormir allá en Chichihualco para las que son mamás de familia o papás imagínate que tu esposa se quede a dormir en otra casa imagínate que tu hija se quede a dormir en una casa de unos desconocidos entonces allí estaban viviendo ellos eso por un reto un desafío se quedaron a dormir allí y por quedarse a dormir allí hicieron como 10 encuestas más y regresaron vendiendo mil puntos entonces la historia no termina ahí tengo unos amigos en Chilapa, Guerrero que son como a dos horas y media a los cuales les agradezco muchísimo en la mañana yo le hablé por teléfono a la maestra la maestra delibrada y le dije maestra fíjense que tengo unos amigos que se quedaron en Chichihualco ella no me preguntó nada es de Herbalife y me dijo ¿en qué te puedo ayudar? y ahorita yo voy por ellos pasó por ellos ahí a Chilpancingo y llegaron hoy al evento con Gustavo Chávez a tomar su evento dos horas entonces algo de ser agradecidos es la parte de la amistad muchachos porque ese tipo de cosas no vienen en el plan de mercado pero tener esa clase de amistades pues cuánto vale yo creo que pregúntenle al ingeniero cuánto vale tener amigos que tienen 39 años en Herbalife y que los conocen y que siempre están protegidos porque dices en cualquier parte donde yo ande voy a recibir la ayuda obviamente de Dios pero pues a través de algún distribuidor de Herbalife de esas historias yo creo que el link debe tener como 100 y la mayoría de ustedes aquí está creo que creo que hasta la tenemos en vivo ahí entonces este eso se las pondría como la parte del agradecimiento no sé si hasta acá vamos bien o alguna pregunta que quieran poner en el chat exacto les doy les damos así como 10 segunditos a ver muchachos que dicen una preguntita a lo mejor sobre todo para los fines de semana de liderazgo o algo exacto para Remaca fíjense que ahorita que lo dice el IGE hay que darle mucha fuerza a Remaca la señora Angélica Cruz viajó a Europa allá a España y se dio cuenta que allá en España están haciendo los retiros de equipos del mundo y de hecho les comparto la señora Raquel Cortés tuvimos la oportunidad de estar ahora hace dos semanas en los retiros de equipos del mundo y estaba bien contenta porque decía voy a hacer mi primer retiro de equipos del mundo Alex como ves y pues yo me sentí muy contento porque pues ya este sería el tercero entonces el IGE nos ha hecho una promesa que de aquí va a salir gracias gracias que de aquí va a salir de esta tramaca vamos a salir de esta tramaca a salir de esta tramaca Gracias.